¿Qué más señor? En los intervinientes, el hombre se encargaba de estafar a las personas que llegaban a la playa, compraban los vehículos, el mismo iba y contrataba a otras personas para secuestrar dichos vehículos y se apropiaban nuevamente de los mismos. Ya existían varias denuncias, el hombre contaba con varios antecedentes y finalmente quedó detenido. En el segundo caso, esta persona identificada como Mauro Darío Oliveira, de 30 años, fue detenido por vender, mira esto, un arma de aire comprimido, parece un arma totalmente real. Según los intervinientes, esta persona estaba ofreciendo el arma en la red social Facebook a 500 mil guaraníes. Ellos llegaron hasta la vivienda de esta persona en la ciudad de San Antonio, el mismo se negó a cooperar con los intervinientes y finalmente también quedó detenido por parte de los agentes de investigación de la munición. ¿Y muchos cayeron después de intentar venderlo robado a través del Facebook? En este caso, esta persona, sí era de su pertenencia esta arma de aire comprimido, pero decían los intervinientes que dicha arma se pudo haber utilizado para cometer un asalto por las características similares a un arma real, un arma de fuego real. Porque mirando las imágenes uno dice, no, esta es un arma realmente poderosa y en manos de cualquiera es bastante peligroso todo esto, Santiago. ¿Con quién hablamos? Tenemos nota con intervinientes. Y supuestamente el mismo manifestó, verdad, que ya tenía todo finiquitado los casos de estafa, apropiación, verdad, pero como le puedo reiterar, lo mismo cuenta con varios antecedentes por estafa, apropiación. Y a través de esa empresa, según mencionó él. ¿A través de la empresa vendía autos? Vendía autos y luego se procedía a un famoso tipo de orden de secuestro del vehículo para poder nuevamente recuperar. Donde caían las víctimas para poder después hacer su denuncia. Positivo, el mismo ofrecía un arma de fuego comprimido, aire comprimido, vía redes sociales, en el cual se procedió a la ubicación del sujeto, procedió a su detención, a su aprehensión, perdón, el día de la fecha de ayer, en horas de la tarde, en la ciudad de San Antonio. O sea, eso no se puede hacer. Según la ley de armas, en el artículo 17, prohíbe la venta, tenencia o comercializar cualquier tipo de arma, ya sea de juguete. El sujeto estaba ofreciendo, a través de redes sociales, por la suma de 500 mil guaraní el arma. Y viendo así, a simple vista, es un arma real, es un AK-47 de versión juguete, arma larga. Que bien puede confundir y puede ser utilizada para cualquier arma. Exactamente. Viendo así, efectivamente, es un arma importante. Sí, sí, si te salen con esa clase de armas en la calle... Nadie pensaría que es de juguete. Totalmente.